hola hola amigos de qué padre qué gusto saludarles una vez más estamos transmitiendo completamente para ustedes hoy nos vamos a ir de viaje sí escucharon bien vamos a ir de viaje porque vamos a platicar con un gran cantante es javier soto viene a presentarnos más reciente tema que tiene por cierto una colaboración especial él nos contará en breve todos los detalles mientras tanto y en espera de que muchos algunos de ustedes puedan conectarse a esta transmisión quiero agradecer como siempre las reacciones los comentarios que hacen principalmente para ese servidor y a la página general también por ahí ha sido rápido di que algo sucedió en la estación del metro hidalgo ojalá si alguien de ustedes tiene información me la pueda compartir sucedió sólo puede ver unas imágenes a través de una página 100 segundos porque ya me tiene que enlazar con esta entrevista si alguien sabe algo con respecto ojalá pueda comentarme a través de esta y bueno si se están preparando para comer pues que coman rico bastante calor no dejen de consumir líquidos principalmente agua con frescas de agua fresca y con frutas de temporada y de preferencia sin azúcar y ahora sí yo recibo con mucho mucho gusto en este espacio en esta ventana de información de música teatro galerías etcétera al cantante javier soto mi querido amigo cómo estás muy buenas tardes desde aquí desde la ciudad de méxico un abrazo muy fuerte un placer saludarte sergio aquí javier solo desde lleida muy cerquita de barcelona la tica es un poquito por favor de este lugar cómo está el clima cómo se vive cuál cuáles serían los atractivos como visitante que odio no podríamos dejar de conocer de esta región bueno pues estamos muy cerquita de barcelona pero aquí es un clima ya continental como bien sabes el clima de barcelona clima mediterráneo pero pasamos del invierno a al verano sin pasar por la primavera ahora bueno pues estamos a más de 20 grados y nada pues hay que ir a acostumbrar acostumbrándose a la nueva realidad y a la gran sequía que tenemos ahora mismo en cataluña que tenemos una gran sequía y no saben si traerla el agua por barcos o cómo hacerlo ahí estamos en esa tesitura estamos perfecto amigo antes de entrar al tema por el cual estamos aquí reunidos tú y yo cuéntame obvio ha sido la oportunidad de estar en nuestro país así es habíamos hecho ya alguna colaboración en discos anteriores de hecho habíamos grabado un par hemos grabado un par de canciones con los daniels otra canción con jenny and the mexicas y de esas colaboraciones pues culpa de isma de los daniels que me presentó a ro de the liquids de insult people de velázquez no de su gran banda que rotina ahora mismo una gran banda llamada velázquez y bueno la verdad es que tenemos una muy buena relación colaboramos en romperlo todo hicieron una versión de un tema que está en mi anterior disco y gracias a él pues hemos entablado también amistad con héctor de la lupita y es el que ha colaborado en cantar hasta 10 el primer sencillo de este nuevo disco que saldrá al completo el 19 de abril 19 de abril y bueno mientras llega a esta fecha me gustaría que compartidas con el público cómo se llama este tema en donde precisas que lo comentas colabora se llama cantar hasta 10 y está dentro del disco titulado el astronauta que soñaba con estrellas de mar porque se llama cantar hasta 10 esta esta canción pues porque cuando decidimos darle un giro a nuestra vida cuando queremos hacer un cambio positivo normalmente los cambios cuestan pero hay que ser consecuente normalmente no nos equivocamos los cambios son para mejor pero cuando vengan esos días de debilidad que sin lugar a dudas vienen porque la nostalgia es muy puñetera y viene a visitarnos pero no se engaña pues esos días pues hay que contar hasta 10 o mejor dicho cantar hasta 10 y si es en compañía pues muchísimo mejor oye y cantar hasta 10 este qué letra tiene hacia dónde nos lleva qué historia nos presenta bueno pues precisamente habla de eso hay que ser consecuentes con nuestros cambios y como te digo normalmente son para mejor hemos tenido la suerte de contar con héctor de la lupita ro cuando escuchó la canción de cantar hasta 10 me sugirió que le quedaría muy bien a héctor y nos pusimos en contacto con él le gustó la rola y quiso participar de hecho el disco está repleto de colaboraciones españolas mexicanas incluso tenemos un amigo un amigo nuestro fede martín desde mendoza desde argentina y bueno pues es un disco como te digo repleto de colaboraciones oye pero puedes compartirnos un poquito la letra y decimos qué trata también hacemos un pequeño homenaje a en la canción de cantar hasta 10 hacemos un pequeño homenaje a un gran artista internacional de españa que como ese kiko veneno y kiko veneno pues bueno yo he crecido escuchando música de kiko veneno de hecho yo creo que el disco que más he escuchado es échate un cantecico del gran kiko veneno y por eso pues si escucháis la letra veréis que le hacemos un pequeño un pequeño homenaje y como te decía cantar hasta 10 es el primer adelanto del disco que saldrá a la venta el 19 de abril a través de javier solo puntocom pero hay muchísimas más colaboraciones hemos podido contar también con con jessy con jessy bulbo con dani loera desde tijuana y grandes artistas españoles también como es dani flaco litus fernando madina de reincidente rebeca jiménez y bueno como ves tenemos un montón de amigos y de amigas en este en este gran disco que estoy muy muy contento oye mi querido javier y tienes programada la visita a nuestro país para darle más discusión a tu música tu trayectoria pues si tenemos iniciamos gira el 23 de mayo en madrid que vendrá roh desde méxico vendrá también dani loera desde desde méxico desde tijuana así que haremos una y también estarán pues invitados españoles tenemos a fernando madina rebeca jiménez alitos es decir será un un inicio de de gira muy muy especial en madrid y bueno ahí arrancaremos y estamos intentando cerrar alguna fecha en octubre en ciudad de méxico y puede ser que también en alguna en alguna otra ciudad pero de momento todavía no podemos confirmar nada porque tenemos que acabar de de redondearlo ya estuvimos una vez estuvimos una vez tocando en el foro indy rocks que nos han dicho que ahora han hecho han hecho reformas hace muy poquito y allí estuvimos tocando y tuvimos colaboradores estuvimos a a los daniels y tuvimos a jenny and the mexicans así que si visitamos en octubre que todo apunta a que sí pues esperamos también tener a muchos amigos en esa en esa fecha seguro que así será dile por favor a nuestros amigos cuáles son las redes sociales para que puedan conocer más acerca de tu música visita a la ciudad de méxico pues sí pues tenemos nuestra nuestra página web que ahí está nuestra base de operaciones javier solo puntocom ahí están todos los links todos los enlaces a nuestras redes sociales estamos en instagram en tiktok en youtube bueno en todas las plataformas evidentemente y como te digo allí también a través del a través de javier solo puntocom estará nuestro disco disponible en físico y en digital a partir del 19 de abril escucharon amigos a partir del 19 de abril ustedes podrán ser testigos de la música de nuestro amigo javier soto así es que muy muy pendientes por lo pronto mi estimado javier desde méxico desde la ciudad de méxico te mando un abrazo y te deseo muchísimo muchísimo éxito con esta producción y con ese tema de cantar hasta 10 muchísimas gracias y un abrazo muy muy fuerte mi querido sergio y nos vemos en octubre adiós cuídate mucho abrazo abrazo amigos gracias por haber estado con nosotros más tarde están programadas otras entrevistas o dos pases ojalá y puedan acompañarnos yo me quedé con la duda de qué pasó en la estación del metro hidalgo y unas imágenes un poco raras un poco serias pues ahorita ya termina este enlace voy a descargar somos simplemente alguien alertó por alertar a la población desde aquí les mando un abrazo enorme bendense mucho un buen provecho Dios los bendiga hasta pronto bien 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 Gracias por ver el video.